Con nosotros, Javier Álvarez. Buenas noches. Bienvenido al Intermedio. Gracias por la invitación. Bueno, decíamos, el título, La última trinchera, alude a su afirmación de que en los últimos años en España hemos pasado de los jueces estrella a lo que usted denominada como jueces trinchera. ¿Qué significa esto? Pues se ha pasado de lo que entonces se empezó a denominar un juez estrella para denostarle, para abrumar su trabajo a lo que ahora se ha convertido prácticamente en una constante en todos los jueces, que son jueces de trinchera, de combate, jueces, y por ejemplo los nueve de este libro, que llevan los casos más importantes, pero son un reflejo de los 3.500 jueces que están trabajando. Este libro aporta esa novedad y esa personal aportación que hace cada uno de ellos a cómo combaten esa lucha, a cómo la sufren en su interior y, en definitiva, que están presentes en cualquier acontecimiento de la actualidad, pues dando un poco lo que no han dado los políticos, lo que no ha dado otra clase, que es el coraje de poder combatir corrupción, violencia, género o cualquier otro género. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier Álvarez. Bienvenido al intermedio. Gracias. Bueno, hablemos ahora de uno de los juicios de año, de la infanta Cristina. Ver a la infanta Cristina sentada en el banquillo transmite hasta cierto punto una cierta imagen de igualdad ante la ley. Y en esta circunstancia, ¿ha tenido un papel determinante el trabajo personal del juez Castro? Pues indudablemente ha sido lo más importante de toda la instrucción, ha sido el tesón que ha puesto el juez, también en su momento el fiscal Horrach, pero sobre todo las ganas de poder hacer bien su trabajo libre de presiones. Él llega a decir en el libro, y lo alude en varias partes de la conversación, a que si un juez quiere, un juez puede. Y en este sentido ha tenido trabas por todos los lados, pero ha ido poco a poco, concienzudamente, organizando un trabajo que era un carajal y que gracias a ese tesón, al equipo que ha tenido con él y a la colaboración también de los expertos que tiene a su lado, pues ha conseguido sacar un producto adelante que es sentar en el banquillo, nada menos que a la infanta de España, a su marido y a otros 16 imputados. El libro también habla de las presiones contra los majestados. ¿Ha sufrido presiones el juez Castro? Sí, y las reconoce. Algunas de ellas se narran en tono de anécdota, porque los jueces restan importancia a lo que les pasa, dicen que va en el sueldo, pero realmente se tienen presiones no solo institucionales, porque en todo este episodio del caso Noos, el fiscal general del Estado ha dado cuenta a su majestad el Rey o a la Casa Real de cómo iban los acontecimientos. El propio Rey, se ha reconocido en alguna publicación, también ha consultado al presidente del Consejo de Poder Judicial y no solo en ese aspecto, sino también en tu vida privada, porque ha llegado momentos en los que ha tenido una presión tan grande que le han echado silicona en la aserradura, le han hecho seguimientos, en fin, le han puesto, no piedras, pedruscos en el camino para evitar que pudiera llegar a este término. Y él, en el libro, cuenta alguna anécdota curiosa de cómo se han producido estas presiones, pero las deja caer, es una cosa que va en el sueldo y que con corágite son, pues las ha ido superando. No le da importancia, no denuncia, así como una cosa... Es que, Wyoming, pasa una cosa, los jueces tienen una forma de denunciar y es ante el Consejo General del Poder Judicial, pero el juez no ve socavada su independencia, su arrojo, sus ganas de trabajar porque alguien le haga una crítica. Las presiones vienen más a alto nivel y ahí sí se pueden sentir perjudicados y pueden denunciarlo, pero no es el caso, ninguno de ellos, de los nueve que hay en este libro y todos reconocen de alguna u otra manera haber recibido presiones, han dado ese paso porque, ya te digo, que el coraje y el arrojo va por delante en ese trabajo que tienen.